Allí lo tenían guardado los hombres de negro, debía buscar la manera correcta de atacar, pues tenía que sacarlo de allí. Hola a todos como están, espero que muy muy bien, aquí su tío Isaac el Prodeca dándoles la bienvenida a un nuevo video, en el video de hoy veremos como encontrar el de Lorrean de volver al futuro en San Andreas, si, hay una ubicación oculta de este, y debemos robarlo, pues para los que han visto las películas de volver al futuro, sabrán que con este vehículo podremos hacer viajes en el tiempo, si, así como lo oyeron, por lo que les voy a pedir que se queden hasta el final del video para que vean lo que sucede, y que desde ahora me dejen un me gusta como apoyo, se suscriban al canal y activen la campanita de las notificaciones, que es totalmente gratis, hagan eso ahora mismo, porque sin más, iniciaremos. Bien, se dice que en una ubicación de la ciudad de los santos podremos encontrarnos con este vehículo tan increíble, se encuentra oculto en un estacionamiento, y encima de eso está protegido, si, pues los hombres de negro se han adueñado de este auto maravilla y si queremos robarlo tendremos que pasar por encima de ellos, aaaah, joder, me estrellé con ese auto desgraciado, casi que me llevaba hasta la otra calle, no tengo nada que buscar por aquí. Aún no he llegado a la zona donde se encuentra el de lorean, pero estamos cerca, ya por aquí podremos ver el lugar, y simularé para usar la cámara fotográfica y podamos ver más de cerca, si pueden apreciar allí están los hombres de negro protegiendo esa área de la escalera, y los otros están en todo el estacionamiento, de seguro es allí donde lo tienen guardado, daré la vuelta, puesto a que no podré pasar por allí o me dispararán, tendré que darle la vuelta a toda la redoma, pues desde el otro extremo de la calle pueda que se logre visualizar el auto, joder, si lo consigo podré hacer viajes en el tiempo con él, eso será una maravilla, listo, ya hemos llegado, desde aquí se puede apreciar más claramente toda la seguridad que tiene el sitio, y allí está el de lorean, aaaah, aaaah, es real, allí se encuentra el auto oculto, no es mentira, se encuentra ubicado en este estacionamiento, pero si que está protegido por muchos hombres de negro, tengo que cuidar mi perímetro o me dispararán, usaré la cámara para analizar muy bien la zona y de que manera atacaré, por lo que veo estos tipos están muy bien armados, tienen rifles de asalto y seguramente una muy buena precisión, por lo que no debo enfrentarlos de golpe y cara a cara, si lo hago terminaré acabado en menos de lo que canta un gallo, así que no, mejor busquemos un lugar más alto o estratégico para hacer esto. Listo, aquí arriba tenemos mejor visión, que coincidencia que pudiéramos subir con esa rampa hasta aquí, y lo bueno es que no perdemos nada de vista los hombres de negro que se encuentra en el nivel alto del estacionamiento, pero que rayos, quien habrá dejado estas armas aquí, un rifle de flanco tirador y unas bombas molotov, justo lo que se necesita para atacar a distancia y de cerca, una para cada ocasión, las tomaré porque se que me servirán si quiero eliminar a esos desgraciados hombres de negro, joder, pero solo tengo 5 balas del rifle de flanco tirador, y son mas de 5 hombres, rayos, tendré que usar sabiamente las balas, pues si se dan cuenta no me dejarán vivir un segundo más. Ni modo, toca prepararse, ya tengo un rifle de flanco tirador, tengo una AK-47 y unas bombas molotov, por lo que me fijé tienen vehículos muy muy cerca a ellos, así que el truco estará en pegarle en el tanque de la gasolina, así podré acabar a varios con la explosión, y dejar suficientes balas para terminar con los que están en el nivel alto del estacionamiento, pero tengo que ser muy preciso, ya que si me quedo sin balas a mitad de esta operación, no tendré una próxima vez para intentarlo. A estos guardias de aquí los derrotaré con las bombas molotov, son solo 2 y los puedo quemar fácilmente, ya estoy listo, vamos a hacer esto. Muerto los 4 guardias de abajo, ahora los de arriba con las últimas 3 balas, ya solo falta 1, joder, si ha funcionado, he conseguido bajarlos a todo con tan solo 5 balas. Quedan estos desgraciados ahora, vamos, vamos, la tercera es la vencida, si, si, los he logrado quemar, jajajaja, ya he acabado con todos estos hombres de negros, ya estoy cada vez más cerca de robarme el DeLorean, mi plan funcionó, este policía puede soplar información, será mejor acabarlo también, ya estamos entrando al lugar esperado, aaaah, allí está, es increíble, aquí está el DeLorean por fin, mierda, mierda, aaaah, llegaron más hombres de negro, no, que desgraciados, no dejaré que me asesinen ahora que estoy tan cerca de llevarme el auto, aléjate de mí o te prenderé en candela, eso es lo que recibes por interponerte en mi camino, jaja, no irás a ninguna parte, de este estacionamiento el único que saldrá con vida soy yo. Ahora si, sin interrupciones, ya encontré el DeLorean de volver al futuro en GTA San Andreas, es momento de llevármelo de aquí antes de que lleguen más hombres de negro, me iré por los canales de desagües, de seguro por allí no estarán, si, soy todo un pro, me he robado el auto de volver al futuro, aaaah, pero que mierda, que es lo que está sucediendo con esos tipos, no puede ser, son hombres de negro, son más hombres de negro, estos desgraciados me tenían ubicado por esta ruta también, aaaah, vienen a por mi, vienen a por el auto, ni crean que se los voy a devolver, ojalá pudiera activar un viaje en el tiempo justo ahora, pero no sé aún como funciona, o si le falta el flujo condensador para poder viajar en el tiempo, esto se está poniendo algo complicado con estos tipos que no paran de seguirme, ojalá no le hagan ningún daño a este auto, pero sea como sea tendré que detenerlos antes de irme, tendré que pagar a los hombres de negro, o me seguirán hasta el fin del mundo. Si, vamos bien, ya he logrado eliminar a unos cuantos, es momento de aprovechar la situación y huir de aquí, aaaah, maldición, creí que agarraría la curva perfecta, sin embargo ya retomamos camino otra vez, vamos, vamos, siiii, los he perdido, ya los he perdido, a donde iremos ahora, donde me ocultaré, tengo que buscar un sitio para esconderme antes de que lleguen más atacantes, el juego me indica que me oculte en el almacén de enfrente, eso es lo que haré, ocultaré el auto en este sitio, espero que no me vean. Bueno al parecer el sitio es aquí, aquí es donde debo dejar el auto, aaaah, mierda, como que elimine a los hombres de negro del lugar, en que momento llegaron, esto es increíble, son demasiado rápido y veloces estos tipos, ya me han descubierto, tomen desgraciados, aléjense de mi, no les devolveré el auto, no les devolveré un carajo, ya es mío, aaaah, si que son muchos, pero se están quemando, se están quemando en llamas, esto es lo único que recibirán de mi parte, pues el auto me lo quedaré. Menos mal logré reducir rápidamente estos números, solamente queda este bastardo, ahora si, ya estamos listo, tendré que ver si logro irme de aquí con el delorean, no me lo dejaré quitar, quiero hacer viajes en el tiempo, así que por ahora buscaré un lugar seguro en donde ocultarlo. Mierda, porque no arranca, que es lo que pasa con el auto, que es lo que sucede con el delorean, aaaah, maldición no quiso encender, no se que rayos es lo que pudo haber pasado, a lo mejor queda por eliminar un hombre de negro o algo así, bueno no se que era, pero ahora el juego me indica que me lo lleve a un lugar más discreto, justo lo que iba a hacer, me dice que me lo lleve a casa o consiga un mejor lugar donde tenerlo guardado de forma discreta, creo que optaré por llevarlo a Ganton, allí nada ni nadie me lo quitará, ya que esa zona está muy muy bien protegida por los families de Grove Street, ni la policía se atreverá a ir al barrio, a partir de este momento es mío el delorean de volver al futuro, aaaah, pero que rayos, de donde salió este engendro del demonio, estos hombres de negro no se cansan, no se mueren nunca, voy a tener que bajarme y darle una lección a este desgraciado, muereee, entiende que ya no recuperarán el auto, es completamente mío. Ahora si, ya por fin, espero que en el resto del camino no me interrumpan más nadie, ya tengo el delorean y lo debo guardar, pues próximamente intentaré hacer viajes en el tiempo, veré que cosas increíbles puedo descubrir, pero primero tendré que buscar a un experto que sepa sobre esta máquina, y a partir de entonces darle el uso correcto, ya que por ahora no entiendo por qué no funciona. Listo, ya hemos llegado al barrio, ya estamos en cantón, guardaré en mi garage este vehículo maravilla, ya he cumplido con la misión, he robado el delorean de volver al futuro en el gta san andreas. Y bueno, esto ha sido el final del vídeo, pero ha sido el inicio de una serie de vídeos que vendrán prontamente en el canal, donde utilizaremos este vehículo para realizar experimentos a través del tiempo, apóyenlo con un me gusta si les gustaría que así fuera, si quedaron con ganas de ver algo más les recomiendo y miren el vídeo anterior, el cual quedó muy muy increíble, arriba podrán ver una tarjetita que los llevará hasta él, yo sin más nada que decir me despido, y nos estaremos viendo la próxima, chao. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!